Recibimos al flamante director de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, Franco Agüero. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Franco, gracias por estar aquí con nosotros, oriundo de la cera, pero con parte del corazón en la valle, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Gracias por la invitación. Si tuvieras que elegir entre la cera, no quiero meterte en un apuro, ¿no? Si tuvieras que elegir entre la cera y la valle, ¿por qué elegirías a la valle? Porque tengo el corazón en la valle. Sí. Lo tenía que decir. Claro, claro. Tengo familia en la valle porque me gusta la valle. Pero en las ceras también tenés ahí, obviamente, parte de tu historia. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ¿qué desafío se te viene? ¿Qué lío se armó el viernes? Perdón, ¿y en Capital también tenés un poco el corazón? Capital, no, bueno, sí, sí, sí. Porque fuiste director del ballet y otras cosas. Estuve mucho tiempo en Capital, tengo muchos amigos, muchos profesionales que compartí, así que también Capital, sí, obviamente. Bueno, decidiste, Franco, ya estás mirando mucho, ¿viste? Tengo que quedar bien con todo el mundo. Tienes más camisetas que Agustina. Franco, el viernes Rodi contó acá muy temprano todo lo que fue un proceso bastante particular. Sí. Más allá de que según la información que manejaba y maneja nuestro compañero, era la que picaba en punta, ¿no? Eso es el comentario de Pasillo también, ¿no? Eso, bueno, uno siente muchas versiones, ¿no? Pero nosotros estábamos muy tranquilos de que habíamos presentado una buena propuesta ya en primera instancia. Entonces teníamos ahí el objetivo bien marcado y seguimos adelante. Tratamos de no desviarnos en ese sentido. ¿Cómo es? ¿Cuándo empiezan a pensar en ese proyecto? ¿Cómo es armar un proyecto de ese tipo? Porque no es algo tan simple, me imagino yo. Según nos ha ido contando Rodi, nosotros nos hemos desburrado mucho gracias a Rodi. ¿Uno tiene la idea de que la fiesta de la vendimia, viste, son tres días y... No, no, no. Y tiene un proceso que empieza a partir de marzo, cuando termina la última vendimia. A las semanas ya empieza el proceso. Empieza el análisis del disparador para el guión, para poder lograr el hilo argumental. Y de ahí, bueno, empezar a recolectar profesionales y a convocar para conformar el equipo. Claro. O sea que es un proceso muy, muy desgastante. ¿Qué cosas no puede no tener la vendimia? ¿Por ley o porque esté estipulado? Que vos tenés que tener la presidencia con tu armada, decís, no sé, ponele, la Virgen de la Carrudilla, tiene que estar. No lo sé, quizás no hace falta que esté. Pero hay dos o tres cositas que sí o sí tienen que estar o no. Por reglamento no te exigen. Es la propuesta que... ¿No te exigen la Virgen de la Carrudilla, por ejemplo? No, no la exigen. Es una cuestión que los mendocinos cuidamos mucho. Es como un patrimonio que tenemos. La Virgen de la Carrudilla, San Martín. Ajá. Pero sí, nosotros preferimos tenerla. Hay vendimias donde no ha estado San Martín y hay vendimias donde no ha estado la Virgen de la Carrudilla. Claro. Pero bueno, nosotros, yo que soy muy tradicionalista a la hora de armar un libreto o una idea, sí, prefiero tenerlo siempre. Pero, este, no está entonces exigido. No, no, no es una obligación que estén. En esta versión está. En esta versión está. ¿Y qué más nos podés contar de esta versión? No les puedo alargar muchos datos porque me matan, obviamente, porque es una sorpresa para el día de la fiesta. Pero bueno, sí hemos logrado contar la vendimia desde el lado del que nunca se cuenta. ¿Del que inauguró la tierra? ¿O de quién? De muchos, muchos ingredientes que tiene la vendimia que nunca se nombran. Y nosotros hacemos hincapié, entonces, bueno, nos ha costado muchísimo, pero hemos logrado conformar el guión y el argumento de esa forma, así que bueno. Por ejemplo, perdón, ¿quiénes son los que están pero no aparecen o no les dan el lugar que debieran tener? No lo tendría que decir, pero por ejemplo, la parte científica de la vendimia, que es parte de la vendimia, es un eslabón fundamental, nunca se cuenta. De hecho, me estoy sorprendiendo que exista una parte científica, te lo digo honestamente. Sí, 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 tal cual. Sí, porque yo soy técnico químico industrial y he pasado el proceso. Entonces, bueno, hemos tratado de buscar eso y bueno... Ah, pensé que te referías a la fiesta, no, vos estás hablando de la vendimia, vendimia de la uva, digamos. Claro, claro. Y de la fiesta también. Entonces, bueno, hemos encarado la vendimia desde ese lado, nos ha costado muchísimo, ha sido una jugada muy estratégica. Es estratégica a la hora de armar la fiesta. Así que bueno, es uno de los disparadores. ¿Quién guiona? Jorgelina Flores. Explicanos eso, explicanos los roles. Bueno, está Sara Verón en la producción ejecutiva. ¿Qué es eso? Contar a la gente que no tiene ni idea como nosotros. Todas las ocurrencias del director van a parar a la producción y la producción trata de conseguirlo, de armarlo y por ahí nos dice no. Ajá. Vos que sos el director, ¿qué es lo que propones inicialmente? La idea, quiero hacer la vendimia dedicada a esto que marcaba recién. Exactamente, y de ahí tengo un equipo de trabajo que siempre se dice el equipo chico, que es donde están los directores musicales, la producción ejecutiva, coreógrafo general, escenógrafo. Pero ellos tratan de, digamos, de darle forma a lo que el director propone y por ahí, bueno, bajan las líneas, bajan un poco al director a la tierra porque el director siempre quiere... Vuela. Sí, totalmente. Entonces, bueno, con los recursos que sabemos que tenemos que trabajar, el equipo chico lo que hace es tratar de ordenar las ideas del director. ¿Y ahí es donde el guionista es clave, digo, en ese orden? Totalmente, totalmente porque hay dos formas de trabajar en una fiesta de la vendimia. Que el director agarre un guión ya escrito y haga la puesta en escena en base a ese guión. Y si no, la otra forma que es la que yo trabajo, que me siento con la guionista del punto cero y ella va escribiendo y le va dando forma a mis ideas. Bien. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Tal cual. Entonces, está más amalgamada la idea del director con la del guión. Claro. Y después, ¿quién es el que se encarga de volcar todo eso y de explicárselo a los actores, actrices, bailarines? El director se lo traslada al director de actores, al director musical y al coreógrafo general para que ellos lo trasladen a los coreógrafos y de ahí a los monitores y de los monitores a los bailarines. Es un proceso bastante grande. Porque, Franco, vos tendrás en cuenta que tenés que pensar también en la televisión. Tal cual. Viste que muchas veces no se ha pensado en algo que sucede ahí, que tiene 30 mil personas sentadas, pero tiene miles, muchos miles más mirando por televisión. Que muchas veces se pierden. Dos millones. No sé si los dos millones vamos a estar viendo, pero por ahí te digo. Pero un millón posiblemente sí. Y hoy con internet tenés gente en todas partes del mundo. Y se pierden muchos de esos detalles. Sí, 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 tal cual. Bueno, nosotros también trabajamos con un director de cámaras del guión audiovisual, en realidad, que es Sergio Sánchez, que es el que se encarga de hacer toda la parte audiovisual de la fiesta. También está con el guión televisivo. Bueno, él también ha trabajado con nosotros desde el momento cero, entonces él sabe cuáles son las partes puntuales que se tendrían que televisar, ¿no? Para no perder el protagonismo. Y para no perder el hilo, ¿viste? Desde la casa que no pierdas el hilo de la historia. Exacto. ¿Pero en qué se piensa más? ¿A qué le das prioridad? ¿A la puesta en escena ahí en el lugar o a la televisiva? En este caso van de la mano, porque tampoco lo tendría que decir. Pero, sí, hay algunas innovaciones tecnológicas. Las tecnológicas que hemos presentado y van muy de la mano con la parte de la televisación. La tecnología es cara. Cuando uno habla de tecnología, la tecnología es cara. Digo, si queremos superar el sonido que tiene la fiesta de la vendimia, es una inversión multimillonaria. Si querés mejorar la calidad de las luces, es una inversión multimillonaria. No sé si los mendocinos estamos en condiciones de saltar ese escalón por una cuestión económica. No, 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 seguro, seguro. Igual, eso lo tenemos en claro, las innovaciones tecnológicas que estamos haciendo están al alcance. Son cosas... Eso también se evalúa mucho, ¿no? A la hora de mirar la fiesta y a ver si es realizable. Hemos evaluado también, porque sabemos que eso es un... O sea, a ver, si no nos jugaría en contra que nosotros planifiquemos una fiesta de la vendimia que sea irrealizable, por así decirlo. Ha pasado. Sí, sí. Entonces, bueno, no, somos muy conscientes de la realidad, del día a día que estamos viviendo. Entonces, tratamos de adaptarnos en ese caso. Mirá, vamos a ir a la calle con Julián Chávez, te dejo esta pregunta también a vos. Bueno, no a vos, porque esta es para la gente. ¿Qué le cambiarías a la fiesta para que le sugieran a quien va a ser el elector, que no podrá implementarlo en todo caso? Si algo le pareciera interesante lo que va a surgir acá, no lo puede implementar ahora, porque ya está presentado el proyecto. Pero por ahí, para futuras vendimias, podrías tener presente eso.